Y yo nunca me siento cansada, la gente me dice, Cristina, tú con esos tacones puedes trabajar, Cristina trabaja con esos tacones día y noche, lo mismo vengo y lo he hecho conmigo el puerco, que voy y corto el racino de platano y voy para allá y lo llevo para allí. A nosotros nos toca el domingo pesquizar el pueblo, para que esos niños descansen, pero la Federación de Mujeres Cubanas junto con los CDR y la CTC lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con la calidad más grande que haya, porque ya les dije, ustedes me dicen, ¿qué se pregunta? ¿qué hay que hacer? Que ya todo se sabe, y nosotros lo vamos a hacer. Yo me quedé con toda la carne, con todo el pollo, eso respondo yo. Aquí están guardados los de todas esas personas cuando terminen sus 14 días, aquí tienen su comida. Mi niño, y eso es algo que le enseñó, ya te digo, la CTC, que soy secretaria también de la CTC, que estamos trabajando todo el mundo en unión a las bodegueras mías de Filipinas, de Jiquiago, le he dado la tarea que ellas van a ser las mensajeras. ¿Quién es mejor que ellas? Para que sean las mensajeras de su pueblo, llevarle la medicina a esos viejitos y que le llegue a tiempo y que nadie se nos quede sin medicamentos, mi niño. Y en las mañanas lo hace todo mientras canta, sin darse cuenta que es ella misma el centro. Y seguir luchando, y no podemos perder la ternura, es algo que no se puede perder. Alguien me decía, no lo podemos pintar, ¿quién dijo? Esos ojos tan lindos, ustedes se los pintan, y por lo menos la Sobuco le da otra vista a los ojos, porque esos ojos tristes, no los podemos tener tristes. ¿Oyeron? Para todas esas mujeres cubanas, que hoy trabajan en tanto como esas doctoras, como todas. ¿Ves? Qué mejor que pintarse esos ojos lindos, aunque hoy llevamos... Pero bueno, algún día nos quitaremos esto. ¿Ves? Y va a ser rápido, porque la revolución de nosotros, olvídense que no hay ninguna como la de nosotros. Una mujer de nuestro tiempo es toda revolución. De Teresa hay mucho que decir. De Teresa pudiéramos decir que es el líder de esta comunidad. Teresa es el motor impulsor de esta comunidad para todos. Ahora sí hay un momento que entra algo que a la shopping, que entra a la tienda, ella está siempre ayudando a toda la comunidad. Yo no tengo día ni hora para hacer mis actividades, con lo que me pido hoy la revolución, que a ella me debo. Ella organiza, anota, hoy no te toca, te toca mañana, vamos arriba, sepárense y sepárense, pasa por todas las calles avisando qué vino la shopping, qué vino la tienda, cómo se va a repetir el cloro, a quién le toca venir, trabajo de las farmacias, ella lo organiza todo. Oye, Danay, si, mima, mira, eres tú la única que falta para allá, para terminar, que necesitamos ya a partir de la una, liberar la farmacia para que todo el mundo compre. Llevo a ser por persona, a partir de mañana el cloro va a ser frente a casa de la administradora. Aquí todo funciona, por la vida que tenemos. Es capaz de arrastrar todas las masas a las tareas que ella convoca, y a las que no convoca, ella participa y ella también. No sé cómo me comparto, no, pero lo que pasa es que estoy. En definitiva, para mí no hay, ya lo dije, no hay hora ni obstáculo para realizar la tarea. Ella no le preocupa de que ella sea la delegada de aquí, ella está pendiente en la estrella, ella está pendiente en la situación que sale en Dolores, la situación que sale en Pararrayos, la situación que sale en la otra circuncrición, ella está en todo. Para mí, me siento orgullosa de ser cubana, porque esta revolución me la va a poder, y para mí no tengo hora para portárselo a ella.